¿Qué tal amigos de TV Libertad? Nos da mucho gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión nos encontramos en el municipio de Cortazar y nos acercaremos con los ciudadanos para saber qué opinan ellos acerca de este tema que ha estado envuelto desde el inicio de las administraciones. El que los gobiernos tanto estatal como federal se echan la bolita en cuanto a la responsabilidad del tema de la seguridad. Así que pues vamos a conocer las impresiones de los ciudadanos para saber quién creen ellos que es más responsable. Acompáñenos a conocer las impresiones. El del estado, el del estado, el federal también. Ambos. Y pues también la inseguridad pues de aquí en el municipio también. Aunque eso mismo santa, hasta nos roban a nosotros luego, los mismos policías. Pues ya saben que la seguridad está mala. ¿Para qué les digo? ¿Sí o no? Sí, sí, claro. Pues sí, ahí está. ¿Y de quién creen? Ah, sí. Ha ayudado más que los otros. ¿Y el gobernador Diego cocina? ¿Cree que ha hecho algo? Pues ese ni lo conozco. Supuestamente dice que sí, pero pues no se ve nada. Como aquí en Cortázar, pues tampoco hay, no hay inseguridad, seguridad, no hay seguridad de nada. Hay mucha, hay mucha inseguridad en Cortázar. Buscan un poli y friegan a uno y ellos me encuentran. Yo creo que pues ahora sí que cada quien es que pongamos de nuestra parte, ¿no? O sea, yo sé que también el gobierno, pero también uno como ciudadano, pues también debe de poner su parte. Yo creo que aquí es en ambas partes y hasta ahorita yo pienso que pues, pues sí, o sea, cada uno ha hecho pues su parte. Tal vez ha faltado a lo mejor un poquito más o parte de los gobiernos, pero pues yo creo que también ellos pues se han hecho también a lo mejor lo que esté en sus manos, pues de poder hacer. No, yo creo que no, no han hecho nada porque pues así como está ahorita todo este, ya no queremos ni salir a la calle por lo mismo, de que nos da miedo, por lo mismo de la inseguridad de todo. Nos da miedo y ahorita, pues de hecho allí donde nosotros vivimos nos recogemos temprano porque nos da mucho miedo. Ya, ya no estoy seguro de nada. Pues yo pienso que del gobierno del estado. Voy para la Guardia Nacional. ¿Cree que el gobierno federal ha hecho más que el gobierno del estado en combatir la inseguridad? Yo creo que sí. Más policías, yo creo, ¿no? A la Guardia Nacional. Pues no sé, porque se ha visto muchas veces que apoyan más a ellos que los de la, que los de la CESPE. Hay mucha inseguridad en todo y al menos suerte que ya cambiaron, que andan ellos. Ya la Guardia Nacional ha habido un poco menos de violencia y de todo. No, pues Guardia Nacional. Este, porque, porque las otras ya estaban antes y no se veían así, más o menos resultados. He visto más, más acción, ¿verdad? Por parte de la Guardia Nacional. Pues a la Guardia Nacional es donde está uno más seguro que con nosotros. Ya fue mucho tiempo que no hacía nada, ¿no? Pero he estado y había mucho robo, mucho asalto, ¿verdad? Pues la Guardia Nacional hasta ahorita ha trabajado bien dentro de lo que cabe, ha trabajado bien, ¿no? Ya sabe que siempre las corporaciones tienen altas y bajas, ¿no? Y bueno, ahí no somos perfectos, pero si Guardia Nacional sí han trabajado un poquito mejor. Pues bueno, amigos de TV Libertad, ustedes ya lo escucharon. Las opiniones de los ciudadanos se inclinan hacia que la responsabilidad es de ambos niveles de gobierno, tanto del federal como del estatal, pero sí apuntan a que gobierno del estado ha dejado de lado este tema de mejorar las condiciones en cuanto a seguridad aquí en el estado de de Guanajuato, pues incluso señalan sentirse un poco más confiados hacia la corporación de la Guardia Nacional que hacia las mismas fuerzas de seguridad pública del estado. Sin duda, las cartas sobre la mesa ya están puestas y el gobierno del estado tendrá que poner muchísima más acción en este tema, sobre todo para poder recuperar la confianza de la gente que está bastante, bastante carente. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Mariana Zárate, informó Noreima Castillo.